Bienvenidos a los resúmenes de las jornadas de Goldstream Park y el cierre de meeting de Laurel Park de este domingo 20 de agosto. Disfrútenlo a continuación. Y a la recta final de Goldstream Park. Causally está desplazando. Se va a la punta. Ataca ahora el 5. Fire on the car. Fire on the car por el centro de la cancha. Está desplazando. Se va a la punta. Causally queda en el segundo. En el tercero. Ay, 6. Sobo. En el cuarto aparece el 2 pero se escapa el 5 con Panicchi. Y no puede esperar. Ganó Fire on the car. Segundo Causally. Tercero para la yegua. Bobby Champagne. Cuarto. Ay, 6. Sobo. Es la segunda de la tarde. Lily Vira está adelante. Ataca. David Rose por el centro. Y por la parte aquí está la raya. Ganó Lily Vira. Segundo, David Rose. Tercero, Vivan Lucian. Cuarto para Rakturus. Nélida ataca. Grey Princess por el centro. En 1-12-3 para los 6. Furlong. Nélida está dura en punta. Grey Princess en el segundo. En el tercero. Starchy Dynasty. En el cuarto aparece el 2 pero está crecida Nélida. Ventaja de dos cuerpos y medio. Y se les va a venir de punta a punta con el líder de la estadística. Y el campeón de Royal Palmer y Royal Ramos. Ganó Nélida. Segundo, Grey Princess. Tercero, Duke for Lindarley. Cuarto para Kittinson. Tappelsider. 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 Tomina Tappelsider la prueba. Sigue la presión por la parte externa de Warner Ramos. Del podio. Dura en punta Good Bright Flames saca ventaja nuevamente De cuerpo y medio, en el segundo Let's go feeling, en el tercero Flumberowski En el cuarto My Blessing, pero está escapada La número dos con José Morelos Trae ventaja de tres cuerpos, insiste My Blessing para el segundo, pero que va Se le viene de punta a punta con el Colombo Panameño, José Morelos, muy fácil Ganó Good Bright Flames Segundo My Blessing Tercero para Flumberowski Cuarto para Queen Honesty Tercero para Queen Honesty Capture the Time Está en la punta, insiste por fuera Fries Mabu Black Jack trata de meterse en la pelea Y por dentro el favorito Dirdac trata de reaccionar Dirdac contra Capture the Time Insiste también el número siete Se defiende el ocho en la punta Ataca el siete El caballo Fries Mabu Fries Mabu Y Dirdac reacciona Domina Fries Mabu En un final dramático Ganó el siete Fries Mabu Segundo Dirdac Tercero para el caballo Starship Wizard Trata también de meterse en la pelea La lluvia castellana por el centro Dominando Miss La competencia Ataca Dancing and Dixie Por el centro Dancing and Dixie Contra Miss Que está crecida en la punta Desde el fondo Mejora Llamarada Por la parte externa Con mucha fuerza Domina Miss La competencia Llamarada Por la parte externa Corre mucho Contra el cinco Se defiende Miss En la punta Llamarada Pero el segundo Pero tarde Ganó Miss Segundo Llamarada Tercero Miss Y cuarto Dancing and Dixie Los seis Fulon Domina Time Passage Ataca Loquipérido Por dentro Y por fuera Se acerca Starship Allenda Time Passage Dura en punta Insiste Starship Allenda Por fuera Starship Allenda Contra el tres Que se defiende Domina Time Passage Starship Allenda Por la parte externa Intenta pasar Vuelve por dentro Time Passage Reacciona Con Sayas En gran carrera Ganata Y pasa Segundo Starship Allenda Tercero Llamarada Loquipérido Cuarto Para Dimo Gorgon Que clase La de Sayas La hizo reaccionar Mis amigos Sgt. Sinatra Ataca Partner Tours Ahora por la parte externa Partner Tours Contra el nueve Que se defiende Partner Tours Por el centro Está desplazando Se va a la punta Sgt. Sinatra Queda en el segundo Atropella Blue Soldier Para el tercero Pero se escapa El seis El pupilo De Kathleen O con el Con Edwin González Ganó Partner Tours En el segundo Sgt. Sinatra Tercero Blue Soldier Cuarto Corporate Affair ¿Qué? ¿Qué? La invitación amigos Es para el próximo Viernes 25 de agosto Cuando estaremos Con regreso Acción de carreras En el hipódromo De Goldstream Park Nuestro hipódromo De Goldstream Park Y Zaratoga Uno de los mitins Más importantes De los Estados Unidos Llega a Hípica TV Así que no te lo puedes perder El próximo viernes Hípica TV Y Zaratoga Así como lo escuchas Por aquí Por Hípica TV La mejor Y la más grande Señal en español De Hípica En toda Latinoamérica De Hípica TV Gracias por ver el video Jumple ¡Nosotro hipódromo! ¡Nosotro hipódromon!